1, 2, trotando en su propio telero, trotando, trotando, se me va parando, punta a la punta, la punta del pie, que bonita punta, que bonito pie, ¡Miris! ¡Saludos a la patria! ¡Viste a la vecina! ¡Ay, si ven todo y todo! Estos nubes soldados pectoras están aquí desde el colegio, ¡Vamos a hacer lo quecitos! ¡Lucharos por la patria! ¡Vamos a nombrarnos! ¡1, 2, 3, op! ¡5! ¡Abre, repito de nuevo! ¡1, 2, 3, op! ¡Están de hecho elador, ¡fue chifle! ¡Me gusta ser pero para esta semana! ¡Vamos de nuevo a nombrarse! ¡1, 2, 3, op! ¡5! ¡A ver, a ver, más fuerte! ¡1, 2, 3, op! ¡5! ¡A ver, a ver, por acá pasa algo, más fuerte! 1, 2, 3, 4, 5 A ver, a ver, más fuerte 5, más fuerte 5, grita ¿Qué te pasa? ¿A mí me gustan los hombrecitos? ¿En verdad que son divinos? ¿Qué te pasa? ¡Me eche un 2! ¡No puedo! ¿Por qué no puedes? Se me alumbran los chichis ¡Vamos! ¡Por Dios! ¿Tú qué estás? ¡Galena! ¿Sí, mi hija? ¿Cuántos años tienes? Yo veo como los 30 ¿Cuántos años repites? Ya, como 14 ¿Retiraste? ¡Retiraste! ¡Me retiro! ¡Gracias! ¡Marcha como hombre! ¡Vuelve, vuelve a la fila! ¡Vuelve a la fila! ¡Vuelve a la fila! ¡Sí, mi sargento! ¡Se dice que te retiras! ¡Sí, mi sargento! ¡Retiraste! ¡Vamos, Adolfo Chibler! ¿Acostás el pelo para la otra semana? ¡Te fuiste! ¡Vuelve, muchachos! ¡Aví tu nombre! ¿Qué fuiste? ¡Dejarás! ¡Estás bebiendo! ¡Sí, mi capi! ¡A sus órdenes! ¡A sus órdenes! ¿Qué soy taxi? ¿Qué? ¡Fuebra! ¡Te fuiste! ¡Vuelve! Yo quiero ser comando ¡Wishi, wishi! ¡Pero mi soldado! ¡Vaya! ¡Anda, wishi, wishi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¡Pareces hombre! ¿Cuántos años tienes? ¡18! ¡A ver! ¡Uno! ¡2, 3, 4! ¡5! ¡Más fuerte! ¡¿Qué digo? ¡5! ¡No se queda esta mujercita aquí! ¡Nos vamos nosotros señores! ¡Gracias! ¡Pires!